qué tal amigos con ustedes una vez más brian ramírez y en este vídeo hablaremos sobre otra pistola traumática una referencia que todos ustedes han estado preguntando una referencia que sea a ráfaga que sea bien poderosa pero que no sea tan grande como la jackal dual entonces el día de hoy les quiero mostrar esta ecor la cual es una ecor jackal dual compa es la réplica idéntica de la fira compa o de la cougar 8000 entonces una pietro vereta más corta que la jackal dual magnum si más adelante del vídeo les voy a mostrar una comparación de esta con la jackal magnum que es la que es mucho más larga de la cual habíamos estado mostrando días anteriores y esta es mucho más práctica quiero mostrarles a ustedes esos conguros que nos acaban de llegar a nuestra tienda y pues ahí podemos cargar una pistola de estas ya que no es tan grande es de fácil acceso lo podemos transportar como dice la ley no lo estamos portando en la pretina lo estamos transportando en un bolso y llevamos toda nuestra documentación al día entonces para tener el cuento también tenemos los canguros disponibles para los socios del club van a estar ahí en nuestra tienda diamon entonces vamos a hablar el día de sobre esta jackal dual bien amigos entonces vamos a tratar tres temas relevantes los cuales van a ser primero que todo la comparación con la jackal dual porque esta referencia es un poco más corta y pues vamos a mostrar las diferencias segundo hablaremos sobre el desarme de esta pistola la cual es la jackal dual compa vamos a mostrar su desarme que tan similares al de una pietro vereta y por último mostraremos su efectividad ya que esta pistola dispara en ráfaga y también tiene la opción de disparar en tiro a tiro entonces vamos allá bien amigos entonces primero que todo quiero mostrarles acá la diferencia que tienen estas dos pistolas es prácticamente esta punta puede ser un centímetro prácticamente sí porque del resto es muy muy similar es la misma pietro vereta vienen con el mismo con el mismo carro vienen con su misma forma si son muy similares pero entonces esta va a ser más práctica a la hora de transportarla en un bolso o en un canguro como el que les acabo de mostrar por eso es que me la han preguntado tanto y por eso es que la estoy mostrando a ustedes en este vídeo porque es una pistola muy muy práctica y también va a ser muy poderosa como esta jackal dual ya que tiene acá las dos opciones de automático y de fire que es tiro a tiro ya saben ustedes que si la subimos a la s que sería seguro sí o qué entonces arriba estaría asegurada y para qué sería este seguro señores les recuerdo que tanto la jackal dual compa como la jackal dual el seguro que tienen ellas es un seguro de lujo ya que el seguro de ella va a ser acá donde se selecciona tanto para tiro a tiro o para ráfaga entonces son dos pistolas muy muy similares con la diferencia que esta es mucho más grande y esta es un arma mucho más cortica el peso va a ser muy muy similar esta se puede sentir un poquito más pesada pero esta también es bastante pesada entonces es referencia en la marca de que son las mejores prácticamente entonces quiero recomendarles esta si no están buscando algo tan grande si están buscando algo que sea bien poderoso que disparen ráfaga que tenga todas las opciones esta es una de las mejores opciones sería esta la tenemos disponible en color fume o también está disponible en color cromada bien amigos entonces quiero mostrarle a ustedes que este modelo es réplica idéntica a una pietro vereta y que se desarma de la misma manera es muy muy similar solamente que viene con un selector acá podemos escoger en la función que queremos disparar si disparamos en a pues vamos a disparar automático que es la opción de ráfaga si disparamos en f vamos a disparar la opción de fire que es de tiro a tiro sería de fuego y la disparamos en ese pues ya no va a disparar porque está con seguro si entonces bien para realizar el desarme vamos a tener que tener la opción de automático para que pueda bajar nuestro pin de desarme el cual es este que vamos a bajar acá como si fuera una pietro normal o como si fuera la fira compa fira magno no cualquier pietro que sea tanto traumática como de fuego entonces ya bajando este pin ya está listo el carro para salir solamente sería echar el carro hacia atrás levantarlo tantito y ahí podemos ver que ya está desarmada por completo la pistola pues no por completo porque la pistola la podemos desarmar más y le queremos hacer una limpieza más extensa pero para una limpieza básica se recomienda desarmarla hasta acá y hasta ahí lo vamos a hacer en este vídeo entonces vamos a realizar lo que es la extracción de todas sus piezas vamos a mostrar lo que es el pin de desarme si la varilla guía el resorte el riel y el pin entonces ya teniendo todas sus partes la primera en colocar debe ser la última en sacar que sería ésta este pin que fue el último en sacar pues se va a hacer el primero que vamos a colocar es el pin de desarme lo vamos a colocar hacia abajo tal cual para que pueda encajar entonces pueden ver que está hacia abajo si vamos a colocar lo que es el pin guía el resorte y la varilla y vamos a encarrilar el riel si echamos hacia atrás y ahí ya podemos ver que ya quedó lista entonces para que no se nos vaya a desarmar vamos a subir lo que es el pin de desarme si siempre debemos mantenerlo en la parte de arriba que nos deje libre está este campo para poder modificar nuestra pistola si lo queremos en automático en tiro a tiro o en seguro entonces podemos ver que en seguro no dispara como ya les había mostrado no accionarlo de tiro a tiro si y es una excelente arma ahora quiero mostrarles a ustedes lo que hace esta pistola pero disparándola en opción de ráfaga vamos a probar una vamos a disparar una pistola ecol traumática que dispara ráfaga muy muy poderosa ya vieron como dejo eso o sea es algo que puede causar una herida una lección y nos puede servir mucho para practicar nuestro deporte en el polígono entonces quiero invitarle a usted a que suscriban a nuestro canal que esté muy pendiente de esta serie sobre todo las armas traumáticas si tienen alguna referencia sobre la cual quieran saber cómo se desarma algún algo que ustedes les interese no lo pueden dejar ahí en los comentarios y no olviden suscribirse chao chao